Muy buenas, estamos jugando al Elden Ring en nuestra partida de pura magia ¿Dónde nos tocaba ver el castillo de la magia? Al final se están tirando magia ¿Será una buena idea que nos tiren magia? ¿Por qué he corrido directamente hacia el hechizo? Bueno, has fracasado, señor Castillo Y te lo voy a recompensar, o mejor dicho, castigar con un hechizo en la cara Si es que encuentro la cara esta cosa ¡Qué bien! ¿Fallará? ¿No falló? Bien Lo que pasa es que el castillito mágico no es muy resistente a la magia Buen golpe Ah, si he tenido la deliberación Tendría que poner uno más pequeño Un hechizo más corto ¿Quieres juguetito? Toma Ponerme a grabar y que quiera jugar Cierto perro, odia, que grave ¿Qué me das? Mmm No, está mal Esto es suficiente Mientras no sean las manazas Podemos Apoyarnos con eso Hola amiga ¿Quieres bajar a morir? Gracias Muy amable Te mataría previsto a tu papá ¿I te mataría de Como dije subir? No es Podemos ¿Por qué lo voy a fijar siempre así se cae? Va, el primero es ese Me parece lógico Manos pequeños Manos medianos Oh, me voy a hacer una emboscada Qué mona No recuerdo mucho esta especie de cuestita hacia arriba, la verdad Eso ya me suena un poquito más ¿Va a ser uno? No ¿Me acaba de hacer un corte de mangas? Nada de abrazos Es decir, las uñas llenas de porquería Normal que no tenga mucho que decir Es un fantasma Antes de seguir avanzando Retrocedamos y vemos que nos habíamos dejado Tenemos... Uh, muchos frascos Nos podemos permitir O viene a decirme hola O a vengarse O a vengarse diciendo hola Vamos a probar campo otra vez Hemos ido por el caminito ese ¿Cómo te habrás enterrado ahí? ¿Cuánto tiempo llevará esperando a alguien? Oh, intenta aprender de su papá Lo cual, por cierto, está aquí también ¿Quién me ha tirado contra otra? Intenta hacer un wombo combo Bien, estoy listo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Los cargó un árbol? Mala idea Vamos a intentar no chinchar a las que están en modo trampa Tiene un pelín de mala leche Creo que es mejor no ir campo atrás Este es el camino principal Ni una extraña obsesión con las manos en este sitio A este de aquí le estaba saliendo una mano del pecho Tal vez no fue la mejor de las idas Intentar Rakanar el tiro Pero fue mi decisión y me Aplico a ella todavía Mejor no probar el ataque multiliterráneo Ciñámonos al de carrera Vuestra canción es un clásico Unza cancariana Corre, no te agaches Esprintar por tu vida no es agacharte Fantástico sitio de farmeo de piedras de umbra Me ha dado un susto para nada Mejor no racaneo las cosas Como tengo regeneración voy esperando a que Me cure solo Creo que está todo esto explorado No es que ir al sitio principal Para el cual Espera si puedo utilizar el mapa Hemos entrado por aquí Hemos ido Por el camino este Y esto nos va a subir hacia arriba Si un as dando direcciones O comentando mapas Ah si espera Quería quitar un Hechizos Y probar ese otro hechizo A ver tú haces Este creo que era bueno Porque daba así en zona Entonces si tienes un enemigo repelente Mola Este También estaba bien Porque daba un hechizo Hacia delante Como débiles pueden estar bien No hace falta que tenga otro Hechizo De estos Vamos a probar esa punzada cariana Probemos a quitar este Punzada cariana No es normal Gasta bastante magia Un poquito más que un cometa Voy a necesitar un voluntario Oh que majo La ballesta puede que no Puede ser la mejor de las ideas Hola Adiós Golpe de palo Golpe de palo Ahora ha empezado Tengo que acabar Ya si lo has tú Uh bueno el cante ¿A dónde se han ido las bolas? No está del todo mal El stinger cariano Este Vamos a probar La licencia de año Respecto a este Estoy andando por el puente Es prevenido Digo que estoy andando por el puente Es prevenido ¿En serio que nadie me quiere venir a dar una dirección? Como tú Vale Hace más daño este aparentemente Ya en una zona más amplia No mira Ahora vienen los seguidores Seguido a casa Si planeta Necesitaba Si pues ahora yo no me voy a girar Castea Antes os estaba buscando como locos Y no veníais Y de repente Todo está por mí A ver Robin Hood Pero ¿Cuántos estáis ahí? Ah ¿Cómo de ahí atrás? Sería una pena que alguien utiliza ese ataque a esa distancia También contra vosotros Realmente creo que la mejor ventaja de este hechizo Cargarlo Es Que es más ancho Y entonces da más gente Me habría impresionado si hubiese estado el de atrás Está bonito que ya está Muerte Vale ¿Tú qué? ¿Te has quedado rozagao? Esta cosa pega fuerte Bueno, no es esta cosa la que pega fuerte Son mis 80 niveles de inteligencia ¡Oh! ¡En la luz! ¡Gitón! ¡Toma! ¡Jitón! ¡Escudo! feligresamente bajo de vida ¿qué pasa? venías descuento en las bolas esas las fabricas tú las estás intentando vender solo que casualmente las ven de él eso sería una buena idea para un npc en cuanto saben que te va bombardeando con unas bombas muy efectivas y luego que son probablemente aparecen en el npc y te las vende no sería sospechoso así que los un gran clásico que nunca pasa de mal para las cosas escondidas creo que te tenías que dejar caer había varios sitios este puede que fuese uno desde ahí podemos bajar y luego para el otro creo que te tenías que dejar caer por uno de estos puentes mejor tenerlo un pelín ubicado antes de reiniciar la zona y tener que matar a los enemigos para ver tranquilamente donde es este es un sitio con unos cuantos sitios secretos de hecho que en mi primera partida recuerdo que lo estuve explorando con ganas asegurándome que estaba que no me dejaba nada y luego resulta que aparentemente si no recuerdo mal me dejé mira que no está aquí la espada esta de noche y luna la que está tan terriblemente rota en los primeros parches creo que creo que lo había explorado bien oh pobre se queda solo ya no está solo perdona este es el que está oh que salto tan guay salta la acción y con acción quiero decir muerte este creo que es bueno de hecho si no recuerdo mal creo que este fue el que me había dejado en mi primera partida este es el sitio importante va a ir noche y llama vamos a ver vamos a ver vamos a ver la única pena es que voy a tener que llamar al ascensor la única pena es que voy a tener que llamar al ascensor y si mi memoria no me falla ahora vamos a por la espada al látigo me sorprendería me sorprendería que no me fallase esto lo juego hace mucho tiempo tengo que bajar a ese desnivel no puedo saltar directamente estoy vivo ah que gusto de que no estemos en el Dark Souls cada salto pues sea una muerte directa tengo ciertos recuerdos de enemigos plastas aquí no es que recuerdos lo voy a llamar sexto sentido o sentido del pasado mejor dicho que haces vivo eso es la espada tío ciertamente eso es un enemigo plasta así que reconocerlo aunque recordaba algo más humanoide vendedores ambulantes las dos cosas que recordaba las tenemos hechas y creo que se los recordaba esas dos hay algo en la parte superior de la primera hoguera que habíamos tocado no le va a llegar a dar este juego ya nos conocemos una buena forma simple de saber si vas a poder dar a un enemigo si vas a poder fijarlo si lo fijas lo alcanzas con magia aquí estaban los mini calderitos me sirven como cuatro perros más por aquí deberían ser más pesados en otras ocasiones para que tenga tan mal recuerdo de ellos de esto sí que me acuerdo y sí que les va a dar a un enemigo no hace gracia como el otro me mira estos pequeños pueden soltar las espadas que utilizan que son muy chulas y el grande guión suelta esta espada es un espadón de magia muy chulo el tipo de cosas que habríamos matado por tener en el dark original más de este estilo sin ser ya tipo espadón de luz de luna muy chulo creo que esta no es la que utilizan y si hoy se utilizan otra distinta muy del estilo y si no creo que ya tenemos jefe hola a ti también eso suena a ballesta sí, suena a ballesta ah, qué majo, viene de saludarme son los perfumadores la banda más guay de este mundo y por guay quiero decir apestosa antes de saltar abajo esperemos un poco más esto esta canción pega genial con esta zona creo que no se puede fallar no puede saltar sí, puede saltar de más dando marcha atrás un comentario instantáneamente esa cosa no es muy resistente a la magia no me hagáis hacerlo mira que probablemente viene a intentar matarme nada no me hagáis nada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Qué majo el perrito! ¡Qué majo el perrito! ¡Qué majo el perrito! Sí, lo de ir con magia contra mí no ha sido la mejor de las ideas. Ya se lo ha avisado. Era esperable. ¡Qué majo el perrito! Creo que estos son aprendices de perfumeros. Ni siquiera son perfumeros de verdad. Se puede caer todavía más bajo. No pasa nada, seguidores. Iba a hacer alguna mención sobre que te movías muy despacio, pero eso de que te meten cinco cometas por la espalda debe... Es entendible. Que se haya quedado un poco en plan de... No sé qué haces ahí, pero... Esto es un saque de un monito. Ayudante. Pero bueno, así no lo podríamos fijar. No me suena a haber explorado esto. No me suena a haber explorado esto. No me suena a haber explorado esto. Había como un camino alternativo y además muy, muy visible. Esa escalera llama muchísimo la atención. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De verdad no te has dado cuenta que he reventado al golem? Venga, suelta la espadita. Bueno, ya lo farmearé yo. Probablemente necesite también un nivel de fuerza alto. La espada mágica se utilizan. Y además creo que no era tan puramente mágica como la que ya tenemos. Pero tengo curiosidad por verla. Sería genial tener un arma. Secundaria mágica. Habíamos conseguido un estoque en la parte anterior. Este. Que no es mágico. Claro, es frío. Existe el frío. Por aquí no es por donde hemos venido, ¿no? Por aquí es por donde hemos venido. Esta es la típica canción que te inspira a moverte deprisa. ¡Vaña! ¡Vaña! Gracias por ver el video. Eso no suena bien. Creo que he evitado totalmente al Raul. No se ve ni que se pudiese hacer. Pensaba que si o si tenías que no pelear contra él pero sí sufrirlo. Esa semilla me daba para ya mejorar. Sí. 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 Mira, pero ahí va el dragón. Estábía montando guardia esperándonos. y esto que decías que nunca nos olvidíamos saber ha salido el pensamiento que la muerte ha dirigido a esta reunión ¿Quieres entrar en mi servicio? Soy la hermosa Rani Llegué la muerte hace mucho y ahora busco el camino para que pueda un día arreglar el resto de él y arreglar el mundo de todo lo que hubiera antes Bueno, ¿es eso arraste tu interés? Llegué la muerte hace mucho Ah, y ahí encontraste Eiji ¿Me intrigarán nuestra triple cabeza con esta mujer? Bueno, quién soy yo para decir justamente ella tiene dos El dragón sigue por ahí Creo que lo tienes que encontrar de primeras y entonces tienes el evento en el que tienes la barra de vida y te persigue un rato y luego ya se va Pero si rodeas se está por ahí merodeando esperando verte No me suena haberlo visto ahí lanzando Ahora formamos parte de una banda Y el especial de los tres Bueno, la reacción Un placer trabajar contigo Ah, me han hablado muy bien de ti Ah, qué asco Con este tenemos que hacer un par de misiones Donde creo que nos va pidiendo que matemos a gente También nos enseña que conoce el arte del no sé si llamarlo marinetas No puedo teletransportar Por Todos estos cristales en el edificio es un poco plasta Ya está Tenemos que tumbarnos Vale Hemos concluido esta parte Y desde aquí ¿Realmente se puede rodear para llegar por aquí? No lo tengo yo muy claro Pero Vamos a curiosar Creo que por aquí hay un cementerio de niños Y había un evento con uno de estos niños de la academia Que había renacido pero estaba un poco confuso No me ataca Que me dejó el perrito Hasta que se cabrea Prefirían importunar al perro cabrea Al dragón ¿Qué es suficiente confusión en el mundo del ten ring con los perros y las tortugas como para llamar a los dragones perro? Ahora Ya es lo que necesitaría este mundo Así que se puede volcar por aquí Creo que este era uno de los eventos de los cuadros No me dio Y esto es congelación Tal vez no es utilidad Así que si hacías este evento conseguías el dispar de los niños Que la cabrón Vale Seguido la niebla que la cabrón el Vas a poner tu homicida, ¿verdad? Vale, también se ha de tirar cosas ¡Ándate con un plimax de gracia! ¿Qué pasa eso? Pensaba que ir en torrentera sería una buena idea para la movilidad del perro, pero no mucho La última vez que peleamos contra un lobito de esos me dio memoria mágica, con lo cual estaría bien derrotarlo Si podemos cogerlas al más De una manera un pelín más indirecta ¡Suscríbete al canal! no voy a saciar directamente estoy del alcance de los hechizos no os imaginéis lo que cansa el nudo alcance que tienes eso sumado a que los enemigos son dios vale bueno no me dio nada pero mereció la pena no 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 antes vamos a descansar ahora es cuando el perro vuelve a reenacer y yo me arrepiento eternamente de acercarme a él que tenemos aquí y ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Tienes una puntería un pelín peculiar! ¡Va a quererme una piedra! ¡Suscríbete! ¡Se come de Chico! Nueve hechizo que probar ¿Qué hay más? Bueno, debe ser una versión chetada del hechizo base Que venía con el otro palo ¿Yuki? Igualmente hacer este cachillo por aquí no te permite avanzar para la historia principal de esto De hecho la otra mitad para que funcione el ascensor tampoco la tengo Te guían por este lado para poder desbloquear esto al acabar la academia Viene aquí de hecho lo puedes hacer incluso antes de haber acabado la academia Solo con conseguir la llave Y la forma de subir es esta Rápida si no quieres hacer todo lo demás Es curioso como en algunas cosas este juego es muy poco lineal Podemos teletransportarnos directamente Es un puente sospechoso No sale el hechizo de la piedra esa Vamos a lanza Y a ver Los señoritos zombies tenían muchas ganas de saludarnos Mientras estábamos luchando contra el perro Así que vamos a decirles hola Lo que las calaveras yo tiro piedras Creo que es más guay lo de las calaveras Y este hechizo como que apesta un poco Es curioso que la versión base original Que está al principio del todo del juego Sea mejor Por mucho Bien Vamos a quitar este hechizo cuanto antes Antes de que me olvide que lo tengo por aquí Y se me quede equipado Ah, teníamos también que probar el arco El arco no era un mal hechizo Probablemente Y creo que tenía más alcance ¿Veis ese perro? No lo puedo fijar Ahora sí Sí Sí, tiene más alcance El arco es bueno Más puedes hacer este Wow ¿Cuándo me van a estar tirando calaveras? Creo que lo puedes mantener eternamente Lo único que pegas es que no atraviesa Sí creo que ese nos lo vamos a dejar equipado Me estoy quejando mucho de la distancia Y del alcance Y este parece que es uno que tiene un alcance casi eterno Nunca digamos eterno No, eterno de lejos Pero algo que alcance más Tiene Bien Pues con el castillo Loretta completado Podemos hacer cosas De la questline de Rani Que nos lleva a la ciudad nocturna Cosas secundarias Me gustaría hacer también esta parte de aquí Esta zona del espejo creo que era bastante peculiar Y creo que está relacionada también con la questline de Rani Si no me equivoco Supongo que zonas principales como tal El siguiente sería el castillo este Con el evento de aquí Eso podríamos catalogarlo como una de las siguientes zonas y principal que tendríamos que hacer Luego se me ocurrió el castillo del veneno El cual realmente prefiero estar mucho más fuerte Antes de ir ahí Tengo malos recuerdos De ese sitio Y tendríamos también que hacer el castillo del volcán Mejor dicho Eso como zonas principales Luego como zona secundaria seguro que hay un millón de minas Por aquí Bien, en la siguiente parte decidiremos Hasta la próxima